En ese lugar identificamos a un pequeño grupo de narcomenudistas comandados por una persona que ya detuvimos, aprendimos incluso por homicidio y tras su detención fue justamente en el domicilio de él. Este individuo y al menos dos familiares más y otras dos personas, ya hemos detenido a varios de ese grupo delictivo, habrían sepultado a estas personas que presumiblemente algunos pertenecerían a su propio grupo delictivo. Hemos encontrado a los cuerpos, parte de tres cuerpos y el día de hoy terminaremos la búsqueda, es una búsqueda en un patio grande.